Bien, como anunciábamos en días anteriores, el pronóstico de lluvias para la próxima jornada va a estar imperando. Van a ser lluvias muy significativas, por lo que hacemos el llamado a tomar las precauciones. Actualmente estamos siendo influenciados por una baja presión, una circulación de nubes que se encuentra muy cerca de Honduras y que esa nubosidad va a estar ingresando a territorio nacional, causando lluvias muy significativas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en la zona norte del país, el litoral Caribe, el oriente y también en Islas de la Bahía. Así que, repito, hay que tomar las precauciones, las lluvias van a ser significativas para las próximas horas y estamos hablando que esta baja presión va a estar afectando al país por las próximas 24 a 48 horas. A consecuencia de esta situación, se ha declarado alerta verde en varios departamentos del país vigente por 48 horas. En Gracias a Dios, Colón, Lloro, Atlántida, Islas de la Bahía y Cortés. Hablando de temperaturas, se van a mantener dentro de los rangos normales, pero de igual manera las lluvias van a imperar. Es probable que en los extremos del día sintamos temperaturas un poco frescas, el cambio no va a ser tan significativo. Aquí en Tegucigalpa esperamos máximas de 29 y 30 grados centígrados. En San Pedro Sula las lluvias van a ser significativas. Es más, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en el sur del país, la sensación térmica alcanzando los 38 grados centígrados. Y en la ciudad de La Ceiba, vea usted que tendremos cielos un poco nublados y a consecuencia de esta baja presión, estamos esperando lluvias un poco fuertes con máximas de 30 y 31 y una mínima de 22 y 23 grados centígrados. Así que las lluvias van a imperar durante la próxima jornada en la mayor parte del territorio nacional a consecuencia de esta baja presión. Así que hay que tomar las precauciones, sobre todo en los departamentos que están en alerta verde. Más adelante le tendré otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.